Bueno, buenas tardes. No asustarse que no pasa nada. Es que es que vengo a dar hoy un masajito que voy a dar un masajito de drenaje linfático que es muy interesante para desinfiltrar los tejidos y para las bolsas, las ojeras y cuando se tiene la cara hinchada y también cuando se tiene algún moratoncito en la cara pues también sirve porque eso lo que hace es drenar, drenar los líquidos que se quedan acumulados, llevarlos hacia los ganglios linfáticos y de ahí pues al canal torácico que es donde ya por un tema muy complejo la linfa se elimina. Bueno pues hoy este masaje viene al hilo que he visto por ahí que se lleva ahora una piedra con una forma así curva, bueno a ver si la puedo la dejo por ahí, la foto, que se llama guasha o guashi o algo así, bueno guasha me aparece que se llama la piedra que es para hacer precisamente este masaje cosa que no es necesaria en absoluto porque nosotros tenemos nuestras manitas y como las manos no es la piedra eso no tenga, además las manos se puede ejercer más presión, menos presión con la piedra también pero es que es diferente, no sé, es mucho mejor hacerlo con las manos y bueno yo no que esté en contra de la piedra quien la tenga pues buena está, está bien, pero vamos que no es necesario tener la piedra para hacer el masaje porque este masaje es un masaje que se ha hecho toda la vida de Dios en los centros de estética y médicos cuando incluso después de una operación de estética para aliviar como he dicho la hinchazón y los maratones, así que que no es nada nuevo bajo el sol, en fin que yo voy a hacer estos masajes mira voy a explicar brevemente cómo es antes de empezar porque yo una vez que empiece no quiero hablar entonces voy a explicar, mira, los ganglios linfáticos voy a explicarlo de una forma muy sencilla muy ligerita y muy generalizada, vale, si a mi me está escuchando alguien que sea profesional y se está saltando vale, pero que yo de nuevo voy a poner a dar una conferencia entonces mira, los líquidos de la cara, vale, hay que drenar hacia la siene de la siene se pasaría hacia aquí, hacia la zona esta de aquí que tenemos también una zona de ganglios hacia aquí, de aquí debajo de la oreja y debajo de la oreja ya por aquí, por el cuello por el músculo este, delante del músculo este que tenemos aquí, larguito se viene hacia y hacia lo que es el hueco, donde están las clavículas, aquí hacia el hueco y de aquí ya hacia aquí, bien, si no haces eso, si solamente haces hacia aquí y hacia aquí y hacia aquí y lo dejas aquí, el líquido se queda aquí, no se va, no se drena hacia el gran canal torácico que es donde tiene que ir la linfa, nosotros tenemos aquí todos los líquidos de la parte del ojo de la frente van hacia la siene, toda la parte de aquí de las mejillas del surco nasogeniano todo esto va hacia aquí, hacia lo que es, y de aquí, aquí, y de aquí, abajo la parte de la boca, hacia abajo, también, esto es drenaje linfático, no es para reposicionar los músculos tened en cuenta que estos pases son diferentes se drena hacia abajo, hacia aquí, de aquí se llevaría hacia detrás y de detrás por el externo plaidomastedeo, que es este músculo, hacia la clavícula y de la clavícula abajo ¿de acuerdo? es decir, es un masaje para mover líquidos, no para reposicionar los músculos aquí estamos ahora drenando, y por eso es muy interesante para drenar también las bolsas de líquido para también, también es desde luego muy bueno para depurar la piel, ¿vale? o sea que tiene mucho gusto, y es un masaje también que no es muy complicado bueno, si se hace de forma profesional, un poquito más complicado pero yo lo voy a hacer aquí de forma casera, que todo el mundo lo pueda entender así que, mirad, voy a usar un poquito para ver que lo que es importante, que esté la piel que corra, porque no se puede ejercer o sea, hay que ejercer una cierta presión pero no arrastrar la piel ¿me entendéis? hay que hacer así ¿vale? pero no arrastrar la piel y los pases van a ser solamente así y presiones solamente un lisaje, que nosotros le llamamos y luego presiones y en eso va a consistir el masaje yo no voy a meter más historia porque con eso es suficiente y se puede lograr un resultado así que yo voy a usar un poquito de aceite de almendras dulce y nada más y aprovechando que tengo todavía la piel un poquito así rojita y eso y para hacer cosas de maquillaje y no tengo la piel yo ahora mismo especialmente en mi mejor momento digo pues vamos a hacer un un masajito y también así pues aprovechando también que me tengo que lavar pelo y todo esto porque a mí me gusta no ponerme fe para mi cosa porque pongo nervioso no tengo cosas puestas en la cabeza y voy a pues así mejor ¿vale? entonces como veis hay que dejar despejada la parte de detrás también porque hay que para luego drenar todo esto así que empezamos muy importante primero por desinfil para vaciar la parte esta de ganglio hay que vaciar primero esta parte digamos para que esté limpia y cuando venga lo que está aquí y aquí y aquí vaya y aquí esté limpio y ya pueda ir para abajo así que empezamos con nuestro drenaje linfático casero venga que empezamos un poquito de aceite no demasiado tampoco lo calentamos y lo ponemos por toda la cara cuello y escote como veis traigo un jersey que es amplio el escote para que podamos verlo bien tengo la piel súper seca porque todavía estoy con el tema de la de la retinización y también del ácido glicólico que me ha irritado un poquito más de lo que yo esperaba y hoy no pasa nada lo he dejado por tres días como expliqué en otro vídeo y ya está bueno empezamos así que yo ya me cacho porque ya he explicado cómo va vale ustedes ya lo veis se quedáis con la cuenta y lo hacéis en casa sobre todo si luego después con ahí una mascarillita perfecto vamos dejamos bien vamos vamos abriendo los canales vamos vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Veis? Es una zona ganglional muy importante y delicada. ¿Veis? 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 Así que venga un besito y hasta otra. ¿Veis? 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 ¿Veis?